Nadie comprende cuando deseas querer Cuántos labios te dieron Alguna palabra fiel Pero vengo yo Para demostrarte El sentimiento que buscas Tiempo de entregarte Voy a hacerte mía Que tengas día a día Esas ganas de hacer conmigo el amor No más noches frías Voy a hacerte mía Que tengas día a día Esas ganas de hacer conmigo el amor No más noches frías Hoy quiero sentir tu calor entero Besarte y darte amor sin pero Tú no temas baby, guarda el miedo Te voy a lastimar porque por ti me muero Dime si de mí te enamoras Mientras pasan las horas En nuestro love story ¿Dónde está la autora? No sé qué será lo que suceda Cuando de mi labio sepa La verdad es lo que siento Ya no aguanto más este secreto No sé qué será lo que suceda Cuando de mi labio sepa La verdad es lo que siento Ya no aguanto más este secreto Voy a hacerte mía Que tengas día a día Esas ganas de hacer conmigo el amor No más noches frías Voy a hacerte mía Que tengas día a día Esas ganas de hacer conmigo el amor No más noches frías Hoy lo arriesgo todo No importa la consecuencia De algún rechazo o la permanencia Dejarme sin algún tipo de respuesta Yo sé que por cierto tu pa' mí está puesta Sabes bien que te tengo en mi mente Loco por verte y tenerte Yo soy sola mía Yo sabía que tú volverías No sé qué será lo que suceda Cuando de mi labio sepa La verdad es lo que siento Ya no aguanto más este secreto No sé qué será lo que suceda Cuando de mi labio sepa La verdad es lo que siento Ya no aguanto más este secreto Ya, Cali Cush Cush boy Dímelo más ote No es boy en el ritmo La no una que No es boy Dímelo tembo Baby Yeah Voy a hacerte mía Que tengas día a día Esas ganas de hacer conmigo el amor No más noches frías Yeah No más noches frías Que lees Que lees Que lees Que lees Que lees Que lees